Bienvenido una vez más a On The Limit, hoy hablaremos de Fórmula 1, todo lo que tienes que saber para entenderla si es que eres nuevo en este deporte. Antes de continuar, asegúrate que ya formas parte de esta familia que cada día crece más. Suscríbete y activa la campanita, así no te perderás ningún detalle de la actualidad de los pilotos mexicanos y su paso por Fórmula 1 e Indycar. Es la categoría más prestigiosa del automovilismo a nivel mundial. La combinación de velocidad, poder y habilidad. Los autos más avanzados con las mejoras técnicas y milagros de ingeniería manejados por los mejores pilotos del mundo. Manejando a 300 km por hora, siempre al límite y poniendo su vida en riesgo. Es que hay que estar loco o amar este deporte. Los mejores fabricantes de autos. Las marcas de más prestigio se juntan en el deporte para ver quién puede ser el mejor auto del mundo. Aquí está todo lo que tienes que saber para conocer y ponerte al día sobre la categoría reina del automovilismo. Existen solo 10 equipos en la actualidad y cada equipo compite con dos monoplazas. Esto quiere decir que existen solo 20 asientos disponibles para correr en Fórmula 1. Esto lo vuelve la categoría más cotizada y en donde se encuentran los mejores 20 pilotos de todo el mundo. Los fines de semana se dividen en tres partes. Las prácticas o entrenamientos libres, donde los equipos juntos con sus respectivos pilotos tienen una hora para probar diferentes setups para el monoplaza y así tratar de poner el auto a punto para cada circuito. Cabe mencionar que los monoplazas van evolucionando durante toda la temporada, ya que cada una de las pistas son distintas y requieren diferentes ajustes para sacarle el mayor potencial al mismo. Esas prácticas se dividen el viernes en práctica 1 y práctica 2 y el sábado en la práctica número 3. La clasificación que es el sábado por la tarde después de la práctica número 3. Esta se divide en tres partes. La Q1 que dura 20 minutos donde se eliminan a 5 de los 20 pilotos. La Q2 que dura 15 minutos y se eliminan a otros 5 pilotos quedando únicamente 10. Y finalmente la Q3 que dura 10 minutos. Esto se hace con el fin de definir las posiciones de salida en la parrilla basándose en los tiempos a una vuelta en la pista. Aquí los equipos juegan con las estrategias basadas en los neumáticos, carga de combustible y en el momento para salir en la pista. Hay ocasiones en donde tu compañero de equipo puede ayudarte para ir más rápido. Y finalmente la carrera, que es la culminación del fin de semana. Esta se celebra el domingo y con la parrilla formada parten desde las posiciones en las que quedaron en la quali. Los pilotos salen de los boxes y dan una vuelta de calentamiento. Posteriormente se alinean una vez más y esperan a que se apaguen las luces del semáforo para comenzar la carrera. Si un piloto tiene algún contratiempo o no puede iniciar la carrera, se da una o más vueltas de calentamiento que se eliminan del total de las vueltas totales de la carrera. Ya en carrera existen diversas banderas las cuales te las explico de forma rápida. La bandera amarilla se agita cuando hay peligro en la pista, no se permiten los adelantamientos y se debe de reducir la velocidad. Se puede presentar de dos maneras. La primera sería una sola bandera, que es reducir la velocidad y no rebasar. La segunda son dos banderas amarillas donde hay que bajar la velocidad, no rebasar y prepararse incluso a parar el auto de manera definitiva. Si esta bandera es mostrada con un letrero de SC, significa que saldrá el safety car y los pilotos deben de seguirlo. Las vueltas tras el safety car cuentan para la carrera y se descuentan de la misma. La bandera roja, que significa detención de la jornada, ya sea por un accidente o causas meteorológicas. Todos los pilotos deben reducir la velocidad de inmediato, detenerse si es necesario y regresar a los boxes. Cabe mencionar que están prohibidos los adelantamientos. La bandera azul, en entrenamiento se utiliza para que el piloto se dé el paso a un auto con mayor velocidad. En carrera, se usa para que el piloto deje pasar a un auto que al menos lo ha superado por una vuelta. Y finalmente la bandera verde, se usa cuando se inicia la carrera o después de una bandera amarilla para reanudar la carrera y que los pilotos sepan que no hay ningún peligro en la pista. Hay otras banderas, pero estas son las que necesitas identificar y las más comunes para poder entender Fórmula 1. Ahora pasemos al sistema de puntuación. Es muy sencillo ya que solo puntean 10 de las 20 posiciones de carrera. Aquí te muestro los puntos por posición de manera sencilla, desde el primer lugar con 25 puntos para el campeonato, el segundo se lleva 18 puntos y el tercero 15 puntos para el mismo. Esto hasta la posición número 10 que solo se lleva un punto para el campeonato. A diferencia de indicar si hay un campeonato de constructores, y este se compite sumando los puntos de la temporada de los dos pilotos de la escudería. De esta manera se compiten dos campeonatos, y el de constructores y el de pilotos puede que sea de una escudería diferente. En Fórmula 1 se usa neumáticos Pirelli. Estos usan en total 5 compuestos, de los cuales 3 se usan en suelo seco y 2 en mojado. Los blancos que son los más duros, es un compuesto que es lento pero muy duradero. Esto los hace ideales para pistas con altas temperaturas. Los amarillos, que comúnmente son llamados medios, son de un compuesto más suave. No duran tanto como los blancos, pero al usarlos son más rápidos, dándote una ventaja de alrededor de una décima por vuelta. Y finalmente los rojos, comúnmente llamados blandos, son de un compuesto suave. No duran mucho, pero te dan una ventaja sobre los amarillos. Además son usados para pistas con alto nivel de severidad al neumático. Además de estos, Pirelli diseñó dos opciones de neumáticos para lluvia. Los neumáticos verdes se pueden utilizar sobre una pista húmeda sin charcos y cuando la pista se está secando progresivamente. La cubierta es capaz de evacuar hasta 30 litros de agua por segundo a 300 km por hora. Y los neumáticos azules, que son los más efectivos en caso de lluvia intensa. Estas cubiertas pueden evacuar hasta 85 litros de agua yendo a 300 km por hora. En tales condiciones, la visibilidad puede causar más problemas que el agarre en sí del monoplaza. Esto es a grandes rasgos y de una manera resumida, lo que necesitas saber para poder entender y disfrutar de la categoría más importante del automovilismo. Déjanos en los comentarios si tienes alguna duda que no esté en este video. Este es el primero de una serie de videos en relación a la Fórmula 1 para que te vuelvas un experto en el tema. No olvides suscribirte y activar la campana para recibir nuestras notificaciones. Gracias por ser parte de la familia de On The Limit y nos vemos hasta la próxima.